Con esto, la piel se te verá como un filtro de Instagram. Lo que necesitamos es un corrector muy, muy blanco como este, pero antes vamos a preparar nuestra piel. Apliquemos tónico. Este huele rico. Y ahora, cremita hidratante. Y lo siguiente que aplicaré es primer, pero este es opcional. Y ahora sí, vamos a aplicar el corrector. Yo estoy usando este de L'Oreal, que es en el tono 327. Y está muy, muy blanquito, justo como necesitamos que esté. Este va a ir en toda nuestra cara. Yo lo aplicaré más o menos con puntitos. De esta manera, hasta cubrir todo el rostro. ¿Cómo se le llaman a las personas que son así que les da cosa a los puntos? ¿Crees que esto la cause? Ya que terminamos de aplicarlo en todo nuestro rostro, vamos a comenzar a difuminarlo. Yo usaré esta esponjita bien húmeda. Y voy a comenzar a esparcirlo a toquecitos. Donitas limbo. Me encanta. Esto es un poquito lento, pero estoy segura que valdrá la pena. Como me veo ahora, me recuerda mucho a la técnica que usan en Corea, que es más o menos aplicar una base de maquillaje mucho más blanca que tu tono de piel. Si mientras difuminas un lado se te alcanza a secar el otro, puedes usar agua de rosas y listo. Ahora sí, pongamos la base de maquillaje encima como siempre lo hacemos. Yo aplicaré más o menos un poquito así. Y lo voy a difuminar con la misma esponjita. El color no queda mal, siento que sigue quedando el mismo tono, no se mezcla. Entonces, sin miedo al éxito. Esto va quedando perfecto. Y eso que aún falta sellarlo. Y para sellarlo voy a estar usando este polvito que es de Bisous, se los súper recomiendo, es buenísimo. Y este es el tono 1 que se llama Jack Mood. Yo lo aplicaré con su propia borlita y a toquecitos. Sí se ve súper lisito. Debo decir que sí es muy notorio el cambio. Vean este lado y este. No pueden negar que la diferencia es muy grande. Este lado se ve súper lisito ya sellado. Porque si recuerdan, al inicio del video mis poros se veían mucho más y ahorita ya están invisibles. Esto quedó de maravilla, así que voy a sellar el otro lado también. Increíble. Y así es como se ve ya todo terminado. La piel se ve súper lisita. Para mí este truco tiene 10 de 10. Y les voy a dejar unas fotitos por aquí para que puedan ver con filtro y sin filtro. Pero déjame aquí abajo que te gustaría ver en un siguiente video. Y no olvides seguirme para más trucos de maquillaje. Bye.